el público más bacano que tiene la radio dominicana, el público del mañanero, que no escucha firmemente por la bacana 105.7 y en esta preciosa mañana yo quiero hablar es un concepto católico, en esta preciosa mañana eso da misa, misa predica católica lo que pasa es que dicen que al mal tiempo buena cara, entonces uno tiene que venir con la mejor cara, realmente, bueno, trajiste la que encontraste, o con la única, te juro que si hubiera otra la cambiara, digo si no la ves mamola, otra está bien, yo estaba viendo, quise ir al play a ver el juego de Grandes Ligas, uno de mis sueños, son tres, ve un juego de Grandes Ligas, uno de basquetbol con LeBron y ve la lucha libre aquí, y no he podido ninguno de los tres. Con LeBron date rápido. Y la lucha libre de aquí está más difícil. Y la de la lucha entre sí. Qu la lucha porque ya pasó la mayoría cuando voy o voy con mi cuarto a comprar mi boleta no hay mercado negro cuando fuiste eso fue el viernes y no había y ya no había que bueno que no encontraste así que que algún día aprendamos a que compre su boleta con tiempo el que va al mismo día ojalá y no pudiera comprar el modelo no todos podemos dar un tarjetazo pero mi amor pero se sabía que el este ha sido el mejor evento deportivo porque fue empate técnico ladrón que le roba ladrón tiene 100 años pero dijo el mercado negro que el mercado blanco lo sorprendió no sé cómo pasó entonces el mercado negro la tiene y yo dije ven acá ya hay mismo ya derrotado digo ven acá la psicología del negro porque todo negro tiene que ser malo por qué todo negro tiene que ser malo explique a ver a ver a ver ejemplo a ver si el agua no se puede usar es agua negra es verdad o sea no es ni morena ni mulata agua india no 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 negra si no salió no es agua blanca no no es agua blanca la potable cristalina nadie dice que las residuales aguas blancas si es la mafia es una organización clandestina y todo visten de negro sí es verdad uno mafioso blanco matando gente vestido de negro que negro o su mellizo a negro que el más cercano, Prieto tan vestido de Prieto Prieto es malo y pobreza porque el negro no es malo que Prieto que se ve es un Prieto fino Prieto es feo y pobre Prieto da machete en mano y una caña en el otro lado eso no da nada el símbolo de la mala suerte un gato negro con unos ojos como amarillos así que te miran y nunca dice que gato más bello ni es tierno ni ternura ni belleza tú sabes que al negro además le buscan un agetivo para ver si lo pasan como bueno un negro cuadroso un negro de salud un negro cuadroso él viste bien es un blanco cuadroso no él es negro pero algo se le saca exacto es nada más negro negro que priva que es lo malo de ser negro es lo que es nada más negro o si es el hoyo que arrasa todo en el espacio agujero negro el agujero negro se traga todo se traga todo entonces que es lo que ustedes quieren dejar dicho porque en un mal momento la gente nos dice wow tengo una suerte amarilla no o roja o roja o azul tengo esta suerte rojita la suerte mía es hispata exacto de teñía mi suerte albina no 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 tengo una suerte porque los albinos son los primeros negos y es que yo tengo una suerte como jabá de coloría de coloría de coloría de coloría negra ellos no entienden que los albinos son más feos que los negros pero al veces blanco dicen que llevan ventaja pero dicen que el albino surge de dos personas eminentemente negras dicen que sí y de ahí nace un albino digo dicen tengo entendido ahora no vengan los lujos ahora abajo mañana infórmate vaya ratón de ahí vaya ratón yo no tengo que saber de todo ¿de dónde usted estudia de todo? es obligado doctor en teodología no uno no lo estudia mi amor esta presión de estos micrófonos tú no decías que hay disparate y la gente quiere que tú sepas ya la ventaja de ahora ya la ventaja de ahora es que en los medios tú puedes ser bruto y triunfal ¿qué tú quieres decir? la época no da antes tú tenías que ser inteligente y fingí cultura antes ya no y usted puede ser bruto y triunfal ya está posible pero no habla así de ella ya está te quiero no no habla así de ella lo tiró de anaconda bien cuando haces humor del cruel humor negro sí tan cariñoso que esos hombros negros y el único humor hay que advertirlo tenga cuidado que es humor negro o sea me arreíste advertencia es como el sábado en el comedy que fui a abrirle ariel y estaba el tigre bacano y dijeron tú vas de último yo no sé que ese hombre sea tanta plebería ese hombre tan serio que se ve es verdad el americano el americano pero no lo decían en español eso es el problema peor algo esto es un gringo diciendo mala palabra la risa yo no puedo hacer lo que él hizo porque él es blanco a la luz yo quiero volver a ver hay gente que no quiere que admitir que una gente buena moza y una gente rubia sea plebe o sea la gente no lo quiere como una justificación el buen mozo rubio elegante dice una mala palabra yo vi delante de mi señora que oye un buen mozo rubio dice una mala palabra y el hijo de tu mailla y le dijo ¿cómo así? ¿cómo que cómo así? él dijo una mala palabra hoy no se entendió mi aplicación de la mala palabra y dice nada más es rubio no y peor aún lo corrigen al blanco no diga eso que a ti eso no te queda a mí a ti no te queda a mí a mí que la diga yo no te favorece a el peor si le favorece si la dice el moreno no puede negar que es prieto mírale la boca tan sucia entonces yo ya yo lo que me estoy molestando porque ya cambian el tiro al blanco por el tiro al negro que es lo único que falta ya cambian claro pues ya ustedes están ganando la ganación cambien el tiro pero tú sabes por qué es que el tiro al blanco ¿por qué? mira para que tú veas los prejuiciados que es porque cuando cuando tú hablas el tiro al blanco es algo para ganar que tú estás que tú estás participando espérate hay por lo menos un elemento despectivo con el blanco y es fulano se fue en blanco no te dicen se fue el negro el negro el mareo bajó a negro si usted es negro hay que enterrarlo pero si se fue en blanco es malo porque ahora no tenemos suerte ahora que yo recuerdo tiro al blanco el centro negro el centro negro porque es una psicología si le diste al negro barato porque dale al negro yo te estoy diciendo es una psicología que estoy loco por salir con un colín para la calle a darle planazo eso es de negro salir con un colín tú nunca oíbe un blanquito rubio de que déjame darle este colín el blanco sale con una computadora el blanco sale con una lata una lata tele oh por eso Juan de fresco viene que tiene la camisa negra porque negra tiene el alma todas las almas son iguales dice la biblia porque lo malo tiene que ser alma negra hay un cuento de un tipo feísimo que estaba cantando en una iglesia el señor hizo en mi maravilla y uno que estaba en deja de cantar que voy a perder la fe porque si en ti eso te dijo tu madre cada se amatiguaria ante dios estamos afuera Manolo lo que pasa es tú mueves cara de dios que haya gente que a dios la salva dios la salva pero le deja la cara de testimonio como prueba a este lo salvó a este lo salvó se le ve se le ve no le salvó la cara porque no le dio no la cara de testimonio de los hombros para abajo lo salvó lo que pasa es que casi siempre es un delincuente y coge muchos golpes siempre todos los golpes le caían ahí en la cara le va con el ramalazo y la vaina ay jesús papo cara cortada algo así señores el que se pasó fue para ambas di que el beso negro bueno gracias no porque ya bajó ya ya tú sabes que le iba a bajar nos dio una pedra le dimos no fue para ser re en alta fue para ser re en baja le dimos la espada y nos dio una pedra redes sociales de Mylin en Instagram la primera y latina la última y griega de Mylin seguimos con el mañanero la primera y griega